es que mire 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 si vamos a los caballeros lo interpretan mal giovanni con la jenny no se ha pasado nunca él ha sido requeta caballerosos con ella pero a ella le enoja eso exacto entonces si cabe eso si cabe eso si cabe eso de que mejor no ser caballerosos porque si no le gusta para qué y otra cosa vaya otra cosa de tal vez punto a favor de giovanni es que a la jenny que yo sepa nunca le ha faltado el respeto y con quien sabemos que él ha querido de verdad y quien quizás puede decir hasta estaba enamorado es de la jenny y ni a ella le ha faltado el respeto entonces puede decir pues si entre 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 muy confianzudos entre muy confianzudos a mala interpretación por ahí pueden dar la cosa tal vez lo que yo lo que yo he captado lo que yo he captado y no sé si estoy interpretando malas cosas es que prácticamente no congenia con ustedes así es fácil porque la norma yo veo que le sigue tirando pedrada tras predata esperada y nosotros estamos aquí tratando de ayudarle la norma está echando así la patada si es que es que así es así la norma y la norma sigue sigue echando y lo estoy hundiendo la norma ya no ya dijo el señor que dice que él no lo ha hecho pues no lo había dicho de que no que el dicho de acá y marquina aquí con el cuando yo fui claro y yo que sé que el dicho nunca se ha pasado con ustedes nunca les ha faltado respeto no ha llegado y las ha tocado por abustimiento nunca le he hecho el prometo a la no 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 me acuerdo quién le dijo, yo le dije, siento, más he dicho, le digo yo, porque a ti se van a agarrar, o sea, se van a, y yo me le dije, malas palabras, malas palabras, y después se van a pedir favores y vos ahí vas a estar, pero yo, es como la vez pasada, y yo soy sincera, yo la vez pasada le dije a la hueva, hueva, ¿qué se hizo? Es como que yo le dije, la vez pasada la hueva, usted discúlpeme que le voy a decir, pero usted a veces también se pasa de ser muy buena, a veces por ser muy buena, a veces la quieren agarrar. ¿Quién habla? ¿Quién habla? La agarra y deshace y hacen con ella por mágica. Creo que la mayoría se los he dado a los nuevos de los que han estado entrando y se los he dicho. Mientras usted considere que está haciendo las cosas bien, sigalas haciendo bien. Se lo dije al diablo, te lo dije a vos, diablo, si vos consideras ponerte las pilas, mijo, que si vos te pones las pilas, le dije yo, y estás haciendo las cosas bien, vos vas a ver tu recompensa, o sea, vos vas a ver lo tuyo, tus frutos, hacerlas de la mejor manera, hacerlas rectas las cosas, es lo mejor que puede ser. Entonces, lo que le puedo decir a Giovanni es que lo mejor es que si ya pasó lo que pasó, distancése, no en amistad con nadie, distancése con respeto, y si alguien le pide un favor, haya sido quien le ha sido, a las que se hayan sentido mal, y le dicen... Hasta así es la norma, no importa, hasta así es la norma. Chiquita, pero es peligrosa, no, no, usted. ¿Le vio lo que yo dije en la mañana? Chiquita, pero es por quedar bien con usted mismo, siéntase usted satisfecho de lo que hace, porque yo le aseguro que nadie más va a tener recompensa más que el diablo. Y vaya, Giovanni, como usted dice, si usted en ningún momento lo ha hecho por faltarle respeto a nadie, sino que, pues sí, tal vez por cariñoso, encimoso, porque usted así es, ellas las malinterpretadas, si usted se considera limpio, siga adelante. Porque de lo contrario, usted está dándoles el ok a ellas, y ajá, y diciendo, ok, entonces si ellas malinterpretan, digo, ellas tienen razón, yo me sobrepasé, o sea, yo lo hice con la intención de sobrepasarme. Pero si usted sabe de que está limpio, entonces con la frente en alto, eso sí, de que esto de ahora, esto de ahora le sirve ya a usted para analizar las cosas y saber cómo comportarse con quien no merece que usted se comporte así. Y otra cosa, otra cosa, la norma, por ejemplo. No, y otra cosa, esto le va a servir para que usted vaya conociendo a cada uno. A cada uno. También. A la norma, tenga las cibes. A nosotros no. Así, bien checadita, bien checadita. Ah, pues, aquí, ¿húdenos de la que tenemos hombres y ellos los leemos en torno de él? Bueno, sí, la verdad es que va Giovanni hasta conmigo, bien atento, con todo, bien atento. Ayer que andábamos comprando en Simán, él andaba, bueno, el diablo también. Él andaba las cosas, las bolsas que andábamos comprando. Entonces. Como ocho mil veces me ha dicho que le caigo mal. Y ahí lo ha sigo fregando. ¿Qué se siente? ¿Ocho mil veces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se acuerda? Y las que le faltan mal. Y las que le faltan mal. Y las que le faltan mal. Y las que le faltan todavía. Cuenta, yo le digo que. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. ¿Qué ha pasado? Pues, porque a lo mejor, sí, pues sí, verdad, muy, muy. A lo mejor, sí, pero tal vez no lo ha notado él, porque no lo ha visto él de esa manera. Ajá. Entonces, exacto. O sea, al final, tal vez no ha sido con la intención, pues, pero, pero, pues sí, verdad. Pues igual usted también lo vio, va, o sea. Ajá, no lo vi, entonces, es palabra de ella contra la suya y, pues ahí, mientras no se sabe, pues no va. Y también que, por ejemplo, si hubiera una persona y le dice, mira, fíjate que aquel le me dijo esto de vos y que eso y toda la cosa, o sea. ¿Que no se lo crea? Que no se lo crea. Ah, que es que te dio, ni te cuento. Sí, o sea, imagínese que, que más claro con la, con lo que la chiclín dijo, mi hermana hasta lloró, dijo en la mañana. O sea, que el mar de llanto de la celita fue lo que se destapó todo. Sí, ajá, porque, pues sí, ya eso ya era otra onda, ajá. Entonces, dijo la chiclín, es que mire, tenga a la norma y a la chiclín, ahorita se le ha anotado, son las dos más que todo. Porque usted es pobre, porque usted es pobre, porque usted es pobre, pero la chiclín, la chiclín claramente dijo en la mañana cuando estábamos allá por las vacas, allá por el caballo, dijo, dijo, Mi hermana hasta lloró, dijo, porque él la hizo sentir incómoda. Entonces, voy donde la estela yo y le digo, Estela, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Por qué te hizo sentir incómoda? No, nada, amigo, yo no he llorado. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, nomás llegó de mí y me hizo así, me dice. Entonces, y... ¡Violación! Entonces, o sea, eso no es una falta de... No es una falta de respeto, pero... ¡Cállate, men! Pero si estela, que si estela se siente incómoda, ya le va a decir, mire Giovanni, o sea, no, ¿verdad? No, no, no me toque, no, ni siquiera la quijada, ni una mano, ni un dedo, ni nada, o sea, así de fácil, ¿verdad? Pero también hay que asegurarse bien si lo que dicen es cierto. Por eso, eso fue lo que hice yo, exactamente. Eso fue lo que yo hice. No, pero lo que le dije yo a la estela, le dije yo, te felicito porque así debe ser, se debe de hablar con la verdad. Porque otra hubiera sido, otra hubiera sido ella, hubiera seguido la palabra de la hermana. Y eso... Por también hundirlo a él. Ajá, exacto, pero así, así, eso es lo correcto, decir las cosas como son y como han pasado, sin importar porque aquella te apache el ojo y te diga, décile, décile, décile. Es que no es así, ¿verdad? Ajá. Eso es lo malo de personas, de que a veces no cuentan lo que es, no te van a contar otras cosas. Por eso. Si algo me ha quedado, si algo me ha quedado más claro a mí, que la estela es más madura que la Deysi. Claro, mi hija, chiqui, ¿qué pasa en el FBG? Me acuerdo como la dejas pasar, le dije a la Deysi, a veces uno trata de mentir por caerle bien a la persona o por quedar bien con la persona, no porque... Al contrario, que da mal. De verdad, nace de decir la verdad. ¿Te vas más mal? No, pues igual conmigo, tú me enseñó la vida, no te cae mal, la verdad. Sí, no te cae mal, la verdad. Pero actúa como que te cae re mal, hija. Sí, no te cae mal. Como dijo la mona ahorita, aquí, a la escuchar, me iba a ir a bañar la casa. No, me iba a bañar. No, me iba a bañar. Sí, no, me iba a bañar. No, me iba a bañar. Yo, conmigo, señora, me cae de bien. No, me iba a bañar. Pero los que tienen trocas. No, no, los que tienen, no, los que tienen en la Jail, obviamente. Es porque son viejitos que no aconsejaron. Los que tienen almohadas de dólares. Tienen un viejito aconsejador de 74 por arriba, por favor. Aconsejador. Aconsejador que ya esté en la última y tenga buen billete. De los señores que han disfrutado. Vaya, entonces, Giovanni, yo creo que esta reunión pública, la hicimos pública, Giovanni, porque en los videos fue de que se tocó todo eso, ¿verdad? O sea, entonces, obviamente, bueno, yo fui a hablar en privado allá con Giovanni, porque obviamente no lo iba a encarar así en cámara, ¿verdad? Pero yo fui a hablar con él y le dije, vaya, si usted quiere pedir disculpas, defenderse, lo que sea, va a haber tiempo. Porque si usted decide irse así nomás, o sea, prácticamente usted está aceptando que todo lo que dijeron ellos, así fue, ¿verdad? No tiene un momento para defenderse. Entonces, pues, para mí que Giovanni hizo lo correcto, ¿verdad? O sea, vino aquí y dio la cara y dijo, así para que también entiendan ella, pues, de que, pues, sí, o sea, él es así, pero no sé por qué él es así, tampoco ustedes tienen que aceptarlo, que tienen que hacer todo lo que él haga. No tiene bien puertas para estar aquí. Sí, sí, sí. No tiene bien.